Manajachel. ¿De dónde más? Chiquirichapa. Saludos, saludos también. Guadaluarios. A la familia Molina del Progreso Jutiapa. ¿De dónde más? ¿Quién me falta? ¿Dónde? Cobán. San Juan. Quiché. Xela. Esquipulas. Esquipulas también presente. San Marcos. La Máquina. Ok, señoras y señores, listos y preparados, DJ Max para presentar esta tarde. Con todos ustedes desde Guatemala, Radio Vierta. Dos, tres, cuatro años. Buenas tardes. Un gran saludo, entonces, a toda esa raza chafina que nos acompaña esta hermosa tarde de verano aquí. Uno, dos, tres. Vamos a hacer un pequeño check. Eh, eh, eh. Uno, dos, tres. Eh, eh, eh. Eh, eh. Uno, dos, tres, tres. Gracias. Uno, dos, tres. Lleva esta hermosa tarde. Gracias. Uno, tres. Uno, dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos. Dos. Uno, dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!